Bueno, este es el podcast Perspectivas Psicológicas, estoy aquí con mi colega, el psicólogo Israel Galicia, yo soy el psicomar Susano, y el día de hoy tratamos una temática que nos incumbe a todos los psicólogos, desde luego no todos lo asumen como tal, porque dentro de nuestras responsabilidades como psicólogos está el hacer o asumir el hacer la psicología preventiva, que no siempre se hace y que no siempre se tiene dentro de nuestras labores diarias como psicólogos, el hacer pláticas o talleres de forma gratuita, o sea, para todo público, para que efectivamente la gente pueda psicoeducarse, en ese aspecto no es como tal terapia, pero la psicoeducación sí es parte de la psicología preventiva que tenemos nosotros que fomentar en la sociedad, para que nosotros también cumplamos nuestra labor social de tener una mejor sociedad. Creo que es gran parte de nuestra responsabilidad como profesionistas, el hecho de que se nos dio una profesión, no es como que haya sido gratuita, desde luego nos ha costado mucho trabajo, pero adicional a esto, cuando cumples o alcanzas un nivel académico, me parece que sí hay una cierta responsabilidad, ya no es a lo mejor como tal escrita en algún lugar, ni tampoco es como que sea obligatorio, pero sí es una cuestión más bien moral, el hecho de que otorguemos ciertas pláticas para todo público, y hoy en día las redes sociales se prestan mucho para esto, porque al final de cuentas muchos se conectan y hacen este tipo de pláticas, pues para ayudar a la población. En ese aspecto, no sé qué opinas al respecto, colega, ¿consideras que es así o tienes algún punto de vista diferente? Estoy totalmente de acuerdo, Omar, sí, definitivamente es una responsabilidad que tenemos, y más que verlo, a lo mejor hasta como un deber o un tener que hacerlo, es con gusto, hacerlo de buena manera, con actitud, de forma positiva, y teniendo en cuenta que todo ser humano podemos aportar algo a los demás sin esperar nada a cambio, sin esperar una situación que retribuya económica o de alguna otra manera, pero ahorita lo que comentas me lleva a este punto de pensar lo importante que es la salud mental, el promocionar la salud mental, ahorita como lo ibas platicando, me recuerda un poco cuando estuve trabajando en el DIV de Tlanepantla de Base Estado de México, en donde tuve la oportunidad de ser el titular del departamento de psicología y tenía un equipo de psicólogas y psicólogos a mi cargo, había una estructura, pero ya igual en otra ocasión habrá esta oportunidad de platicar de eso. Aquí a lo que voy es que cuando pasó lo de la pandemia, se tuvieron que cerrar las instalaciones de todos los centros de salud, no nada más del DIV, también de otras instituciones que tenían que ver con la salud, tanto municipal como estatal y federal. Entonces nosotros siempre teníamos esa labor de atender a la población de forma gratuita en el sentido de dar talleres, de dar pláticas, de dar ponencias, de dar conferencias, y cuando se da esto de la pandemia, pues tuvimos que cerrar las instalaciones donde nosotros solíamos dar, ¿no? En el caso del departamento de psicología, teníamos varios consultorios psicológicos distribuidos de manera estratégica en el municipio de Tlanepantla. También a su vez había dos centros psicoeducativos, uno era el centro psicopedagógico y otro era el centro psicoeducativo. Tlanepantla es un municipio muy grande y tiene mucha población, entonces se manejaba como Tlanepantla Oriente y Tlanepantla Poniente, se dividía, digamos, en esas dos grandes áreas. El centro psicoeducativo estaba en Tlanepantla Oriente y el centro psicopedagógico estaba en Tlanepantla Poniente. Ahí también, pues eran centros más o menos o relativamente grandecitos donde también se daban todos estos servicios. Tuvimos que en la pandemia implementar lo que era el 24-7, pero por medio de llamada telefónica, después hicimos conferencias vía Zoom, vía Facebook Live, ¿no? Y lo dábamos de esta manera, buscamos la manera también de dar continuidad a los pacientes que requerían un seguimiento, porque hay pacientes que pueden aguantar un poquito, ¿no? O incluso como ya van avanzando en su proceso psicoterapéutico, pues pueden esperar a lo mejor un mes o incluso uno los cita, ¿no? Nos vemos en un mes, ya no hay la necesidad de verlos cada semana o cada 15 días, sino un poquito más. Obviamente aquí con la pandemia no hablamos de un mes, ¿no? Hablamos de prácticamente dos años en los que hubo mucha problemática en este sentido. En uno de esos proyectos, el Departamento de Psicología planteó esta posibilidad porque, bueno, para todos los usuarios, tú lo sabes bien o mal, pero en general para los usuarios, las personas que nos están viendo, ¿no? Que por cierto agradecemos su preferencia. Normalmente el día 10 de octubre de cada año se conmemora, ¿no? Este día de la salud mental. Entonces, cuando nos toca esto en la pandemia, decidimos hacer un en vivo con todo el equipo del Departamento de Psicología y hablar de la salud mental en general. Obviamente lo asociamos a esta parte que estaba viviendo con toda la problemática del que llevaba el COVID, ¿no? De estar ahí encerrados, de no haber contacto con otras personas, personas que perdieron el trabajo. Entonces, fue una situación muy fuerte y, pues, esa fue la temática de la salud mental que ahorita, pues, me gustaría llevar a cabo esta temática en este podcast para que podamos explicar, ¿no? De todo esto, pero cerrando con lo que tú comenzaste ahorita a abrir este tema, Omar. Sí, definitivamente tenemos ese compromiso, esa responsabilidad, pero más que nada esa solidaridad con la gente para poder aportar, en este caso, nuestro granito de arena en el aspecto psicológico emocional, ¿no? Y para eso son estos podcasts, ¿no? Poder dar sugerencias, dar consejos, dar información, brindar conocimiento a la gente, ¿no? He visto también tus otros proyectos, Omar, y, pues, también compartimos mucha forma de trabajar, de acciones, etcétera. También en mis páginas pongo información, etcétera, ¿no? Entonces, por eso la invitación de que nos sigan a través de nuestras páginas y de estos podcasts. Adelante, colega. Claro, claro, colega. Y que por ahí, una de las preguntas que a lo mejor siempre me ha hecho es si, por ejemplo, tenemos dentro de esa responsabilidad de la salud mental, tenemos por ahí también alguna responsabilidad de de repente atender gratuitamente. Y en mi caso me ha dado esa oportunidad. La verdad es que se siente una satisfacción increíble. No tienes idea, bueno, sí tienes idea por qué he trabajado en el DIF y se hace mucho esa labor. Pero se siente una satisfacción increíble adicional a, desde luego, a los pacientes que tenemos y que cobramos porque es nuestra profesión y porque, pues, de algún modo también nos tenemos que sostener. Pero adicional a eso, de repente yo cada año abro esa oportunidad a atender a alguien, ¿no? A alguien, no tiene que ser alguien específico. De repente esa persona llega y simplemente se la atiende y listo, ¿no? Pero en algún momento dado hasta me cuestioné, colega, me cuestioné, bueno, si voy a dar algún servicio gratuito, ¿por qué no se lo doy a alguien que yo admire? ¿No? Y en un momento dado le propuse a un rapero de ahí de la comunidad de freestylers y le dije, bueno, pues, ¿qué te parece, no? Que te dé a ti terapia. Y efectivamente estuve atendiéndolo. La verdad es que era una satisfacción doble porque yo admiraba su trabajo y adicionalmente, pues, él me ha dado la oportunidad de atenderlo, ¿no? Pero en ese aspecto también quisiera definir el asunto este de la salud mental como tal. Se llega a pensar, ¿no? Que es atender estas cuestiones de padecimientos mentales, pero no necesariamente solamente se atienden los padecimientos mentales que ya están ocasionados o los pacientes psiquiátricos, por ejemplo, sino que también se atiende preventivamente y en un momento dado hasta correctivamente. La verdad es que en la terapia como tal solamente llegan casos, pues, de personas muy funcionales. Es la realidad. Cuando llegan a ser no tan funcionales, tenemos esta participación con psiquiatría que no es como que estemos conectados o tengamos un psiquiatra en cada consultorio, no, para nada. Más bien recomendamos a algún psiquiatra en muchas ocasiones cuando vemos que la persona no está siendo funcional. En casos particulares me ha ocurrido con personas con adicciones, con ansiedad, ansiedad muy fuerte, ¿no? En el caso también de depresión también muy fuerte es donde hacemos notar, ¿no? Adicional a la terapia, sería bueno que fueras con un psiquiatra, ¿no? Que te llevara ciertos medicamentos para que efectivamente tu cuerpo reaccione a los medicamentos y tú puedas exprimir y sacarle provecho a la terapia, ¿no? Porque la realidad es que muchas personas, su cuerpo como tal empieza a producir sustancias que efectivamente lo paralizan. Todas esas cosas que hemos platicado de las emociones, ¿no? Que en un extremo los paralizan, los dejan de hacer funcionales con respecto a su entorno, no los dejan hacer las actividades diarias. Muchas veces hay personas que hasta dejan de ir a trabajar porque están tumbados en la casa porque la depresión les llegó muy fuerte y demás. Entonces estas personas que se salen un poco de la funcionalidad social son las que de repente a lo mejor podemos llegar a recomendar a un psiquiatra o definitivamente también hay trastornos, ¿no? Que rayan también en que pueda haber un brote psicótico, brote esquizofrénico o que definitivamente son situaciones que se requieren de un equipo multidisciplinario. En este caso, sí ya en ocasiones hasta el internamiento como tal porque en terapia damos como que ese empujoncito para que salgan adelante las personas pero a veces ya en este tipo de casos a lo mejor se requiere ya una sustancia, ¿no? Una sustancia que nos ayude. No sé si quieras opinar algo al respecto, colega. Sí, mira, con respecto a lo que mencionas, algo bien importante es que nosotros en el aspecto psicológico podemos ser el puente o el medio para canalizar a un paciente atención psiquiátrica y neurológica, ¿no? Porque es difícil, de por sí es muy difícil acudir a un médico. Es más difícil acudir a un psicólogo y mucho más difícil acudir a un psiquiatra porque hay ese pensamiento, ¿no? O esos mitos, ¿no? Que al psiquiatra e incluso al psicólogo, ¿no? También se menciona. Al psicólogo nada más van los locos. Al psiquiatra, pues peor, ¿no? Entonces, nosotros, a mí me ha tocado pacientes que llegan los familiares y me dicen que ya saben que el paciente o su familiar, su ser querido necesita atención psiquiátrica pero que no quiere acudir. ¿Por qué? Pues precisamente por estas ideas, ¿no? De, pues es así como que lo peor, ¿no? Ya llevarme ahí es porque ya estoy muy, muy mal, ¿no? Y entonces me resisto a ir, ¿no? Que obviamente aquí está el mecanismo de defensa mental llamado negación porque me niego, ¿no? A aceptar lo que estoy padeciendo. Otras veces, pues es este desconocimiento, ¿no? De los síntomas propios porque a veces no tenemos autoconciencia y podemos ignorar síntomas, ¿no? Tanto físicos como mentales, psicológicos y emocionales. Pero bueno, entonces aquí nuestra participación tiene que ver precisamente cómo llevar de manera sutil y de la mano a este paciente al tratamiento psiquiátrico. Que logre entender que la atención psicológica y la atención psiquiátrica no son cuestiones nada más de personas que ya están muy, muy mal que coloquialmente la gente, pues digamos, les etiqueta de locos, ¿no? Por decirlo así, esa palabra ahí clásica, ¿no? ¿No? Entonces, no sé por lo que aquí podemos hacer. Por ejemplo, lo que yo hago es explicarles cómo funciona el medicamento o los medicamentos que van a actuar en esta persona, ¿no? Si acuden al psiquiatra, entendiendo que el psiquiatra, pues, es la persona especializada para poder medicar en situaciones de trastornos psicológicos, trastornos mentales y trastornos de personalidad, ¿sí? Porque también esto tiene relevante, ¿no? Hacerlo, marcarlo, ¿no? Hacerlo notar. Entonces, una vez que uno les ve explicando, mire, a la atención psicológica se va a trabajar esto y esto. Ahora, si a esta situación le tenemos que añadir que esta persona requiere atención psiquiátrica o atención neurológica, también nosotros debemos de tener un amplio conocimiento, incluso dominio, de lo que son el conocimiento de los medicamentos o de en qué puede consistir la atención psiquiátrica. Porque también aquí cabe esta parte, Omar, que hay colegas que se atreven a recetar medicamentos o tecitos o lo que sea. Pues, ¿no? A nosotros no nos compete eso. No tenemos esa licencia, ¿no? Nuestra licencia está única y exclusivamente dirigida al tratamiento de los aspectos psicológicos y emocionales conductuales, ¿no? Entendiendo que aquí va, pues, el pensamiento, el sentimiento, etcétera. Pero, bueno, eso es lo que me gustaría agregar. Ya poco a poquito iremos entrando más en detalle, ¿no? A lo que es la salud mental, a lo que es el tratamiento psicológico, el tratamiento psiquiátrico. Porque hay que aprovechar para saber diferenciar, ¿no? Cuando una persona requiere tratamiento psicológico o cuando requiere tratamiento psiquiátrico. Incluso en el tratamiento psicológico hay que saber diferenciar si solo se requiere una especie de contención, asesoría y orientación o si un proceso psicoterapéutico tal cual. Claro. Y aquí me gustaría diferenciar a lo mejor para la gente que no conoce, pues, efectivamente el psicólogo es un licenciado que estudió psicología como tal, que es la psicología, pues, son las ciencias de la salud, de la salud mental en este caso. Y por ahí alguna materia nos dieron del conocimiento de la cabeza, de las funciones del cerebro y demás. O ya que se metió de plano a las neurociencias, ¿no? En donde efectivamente ya ven un poco más allá. Pero esto no nos hace médicos, pero ni por nada, ¿no? O sea, entonces, y a diferencia de esto, el psiquiatra, pues, estudió medicina más, adicional, estudió un diplomado, una especialidad en psicología, ¿no? Que esto es adicional a sus ya contados años, no sé si sean cinco o siete, porque yo he escuchado a médicos decir que, y la especialidad son diez años. O sea, si estudian mucho los médicos cuando se quieren especializar ya en algo más, ¿no? Y también es cierto y es muy común ver que, como tal, al psiquiatra no es como tal que den terapia, aunque hay personas que dicen dar terapia. Pero yo he visto que a veces cuando hacen eso es porque ya se metieron también a más diplomados, a más especialidades, probablemente hasta una maestría de psicoterapia, en donde entienden de qué trata este asunto de la terapia. Pero, así como el psicólogo no debería de otorgar medicamentos, el psiquiatra generalmente no debería de dar terapia. Es una conclusión que yo hago por ahí. Porque de verdad me han tocado casos en donde definitivamente no tienen algún enfoque en particular los psiquiatras, sino que nada más es platico, platico como si platicara con mi papá o como si platicara con el primo, y luego lo voy a recetar, ¿no? Que es a lo mejor una de las cosas que a lo mejor criticamos de vez en cuando nosotros como psicólogos, ¿no? Yo les llamo los de pluma fácil, ¿no? Y en su defecto también, hace rato mencionabas, ¿no? Recetólogos. Recetólogos. Y también como tal, quiero hacernos contar la importancia de tomar medicamentos. O sea, por ahí yo vi algunos, he visto algunos documentales en donde personas con esquizofrenia, que la esquizofrenia es cuando empiezas a escuchar como vocecitas y demás, o cosas que te distraen mucho. Personas con esquizofrenia, con psicosis o psicotizados, por decirlo así, para no meterme en esos rollos más fuertes, psicotizados, por medio de medicamentos, se hicieron personas totalmente funcionales, llevando un adecuado control de médico. Ya no se salían de la realidad como todos conocemos casos psiquiátricos, ¿verdad? Sino que más bien estas personas podían trabajar, podían hacer sus actividades normales siempre y cuando estuvieran medicados. Tú platicas con ellos, platicas con una persona totalmente funcional y totalmente que puede hacer conciencia y tener una vida normal, o normal como lo que conocemos como funcional. Y cuando dejan de tomarlo, el medicamento efectivamente es cuando se psicotizan o se esquizofrenizan, ¿no? Pero en realidad esa es la importancia del medicamento. O sea, a ese grado llega, ¿no? A que la persona pueda trabajar normalmente o insertarse en la sociedad, ¿no? No sé si a esto tú le gustas agregar algo más, colega. Sí. Mira, cuando hablamos de estas áreas, sí es importante tener ese conocimiento para poder nosotros incluso hacer un diagnóstico diferencial, ¿sí? El diagnóstico diferencial nos va a ayudar a determinar, en primer lugar, poder diferenciar, por eso es el diagnóstico diferencial, entre un trastorno y otro, porque hay trastornos que comparten rasgos y comparten síntomas y signos, entonces es bien importante poder diferenciar, ¿no? Para saber, en el caso de la psicología, qué tipo de tratamiento psicoterapéutico es el más funcional, el más práctico o el que más le va a ayudar al paciente, consultante o cliente, como le querramos llamar, ¿no? Y aquí este, a su vez, también nos ayuda para saber o tener muy en cuenta y muy en claro si este paciente puede salir adelante con lo que es la psicoterapia o requiere también de atención psiquiátrica o atención neurológica, porque nosotros también podemos, de alguna manera, detectar ciertos rasgos y síntomas, signos, para considerar que hay alguna problemática neurológica o psiquiátrica, ¿sí? Podemos llegar a determinar si es un paciente psiquiátrico y, por tanto, poderlo canalizar. Aquí, pues, obviamente, nuestra responsabilidad es tener de entrada un, ¿cómo se le llama? Tener contactos, ¿no? Ya sea con psiquiatras, con neurólogos, ¿no? Es importante tener esto, tener ahí ahora sí que una agenda, ¿no?, de posibles contactos de instituciones a donde se les puede sugerir o canalizar a estos pacientes, ¿no? Pero aquí hay algo bien importante. Cuando nosotros empezamos a entrar a la parte de las neurociencias, por ejemplo, tener el conocimiento de cómo funciona el cerebro, el sistema nervioso central, en este caso principalmente, nos ayuda mucho, ¿sí? Pero es parte de nuestra formación. No es, a lo mejor, estar invadiendo otras áreas, ¿no?, otras ciencias. Simplemente debemos de adquirir mayor formación e información, mayor conocimiento, para poderle transmitir esto a los pacientes, porque a lo mejor el paciente requiere atención psiquiátrica directa, pero no llega allá, llega con nosotros. Y si nosotros no tenemos ese conocimiento para poder determinar esta diferencia para que esta persona canalizarla a donde requiere la atención, entonces igual y nosotros cometemos el error de tratar de atenderlo y de tratar de sacarlo adelante cuando no. E incluso nos podemos poner en riesgo, porque ahorita mencionabas esta parte de las esquizofrenias, de la psicosis, ¿no? A lo mejor aquí cabe mencionar la diferencia. Hay psicosis funcionales y psicosis orgánicas, ¿no? Entre las psicosis funcionales se encuentran precisamente las esquizofrenias, y dentro de las esquizofrenias, pues, también hay variantes, ¿no? Pero entre estas variantes de las esquizofrenias, o incluso de los tipos de psicosis, hay gente que se puede poner muy agresiva si no está de acuerdo con lo que tú dices, o si desde su perspectiva o desde su mundo puede detectar o percibir supuestamente un riesgo por parte del terapeuta. Entonces se puede convertir, en lugar de ser sus amigos, podemos convertirnos en sus enemigos, ¿no? Es un decir porque el terapeuta no puede ser amigo del paciente, ¿no? Pero en este caso, por decirlo de esta manera, esta persona puede llegar a sentir esa empatía, esa confianza, ese rapport con el psicoterapeuta, pero si decimos algo, no porque nos equivoquemos necesariamente, sino porque dentro de la terapia utilizamos términos, utilizamos palabras, utilizamos conceptos que alguno de estos le puede mover ahí y generar una situación, ¿no? Por ejemplo, de la esquizofrenia paranoide, ¿no? Normalmente las personas que sufren del trastorno paranoide de la personalidad suelen estar a la defensiva o suelen tener desconfianza de los demás, incluidos los terapeutas, claro está. Entonces pueden decir, a lo mejor me quiere hacer algo. ¿Por qué me estará diciendo esto, no? Hay quienes se alejan, hay quienes no, hay quienes pueden atacar. Entonces también por el propio bienestar hay que saber detectar esto, ¿no? Para saber que el paciente, los familiares, las personas con las que se relaciona o con las que puede tener contacto, incluyendo a los terapeutas, pueden estar en riesgo. Entonces, ¿qué se hace? Pues canalizarlo definitivamente, ¿no? Y platicar con la familia. Aquí hay una herramienta bien importante, hace ratito lo mencionaste, Omar, la psicoeducación, que es una herramienta que anteriormente pues pareciera que no se utilizaba, ahora ya es necesaria, no nada más es como una herramienta, más es algo necesario en la psicoterapia para poder educar al paciente en el sentido de transmitirle conocimiento, transmitirle experiencia, para que pueda incluso hasta autoanalizarse, reflexionar sobre sí mismo, etcétera, ¿no? Claro, y que sobre esto, el asunto de la psicoeducación, te podría decir que gran parte del hecho ya personal en mí, de que me tranquilizó de poder cobrar, que a mí me cuesta mucho trabajo cobrar en las sesiones, me costaba más antes y algo que me vino a tranquilizar como psicólogo es el hecho de otorgar psicoeducación. En muchos aspectos me tocó, claro, vivir una travesía en cuanto al conocer aspectos de marketing y demás, pero cuando empecé a regalar psicoeducación me sentí tranquilo cobrando en el consultorio porque dije, ya estoy regalando, ¿no? Si es algo que a mí me incumbe y me mueve mucho el hecho de dar, es quien quiera puede meterse a mi canal de YouTube, en Escomar Susano, y ahí va a tener mucho contenido, ¿no? Contenido de diferentes cosas. Entonces, ahí ya estoy regalando psicología. Después, si quieren un tratamiento, efectivamente ese tiene un costo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos a esto, porque de esto vivimos, o sea, porque adicionalmente la profesión, efectivamente, escucha ahora que estoy entrevistando a colegas de otros estados, dicen que efectivamente, mientras más te preparas, pues más cuesta, ¿verdad? Porque todas esas preparaciones que tuviste, efectivamente tuvieron costos y a veces muy elevados, ¿no? En el caso de maestrías, de especialidades y demás, ¿no? O hasta en el aspecto mismo de dar psicoeducación, es constantemente estar moviendo información de un lado para otro, ¿no? O sea, dándosela y compartiéndose a la gente, ¿no? Y tú vas, investigas, y después vienes y lo traes acá, ¿no? Adicional a esto también, colega, me gustaría mencionar otros que son como de tipo de pluma fácil, pero son de canalización fácil, yo les llamo, los dichosos maestros, ¿no? Que en ese aspecto nos mandan a muchos clientes, ¿no? Pero en muchas ocasiones nos los mandan por las causas incorrectas, ¿no? Por las causas erróneas, en donde ellos hacen el diagnóstico ya como tal en su grupo, y no necesariamente el trastorno, ¿no? De déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, porque eso ya lo tienen hasta muy catalogado y nos lo mandan mucho, efectivamente nos lo mandan al consultorio. Y siendo bien sinceros, la mayoría no tienen esas características, o sea, son personas que si ves y checas el entorno psicosocial en el que viven y te das cuenta que tienen otros padecimientos, ¿no? Que efectivamente la sociedad les ha fallado un poco, o mucho, ¿no? En ese aspecto no tienen, a veces ellos, los niños como tal, pueden no tener papá, pueden no tener mamá, pueden vivir con sus abuelos sin no tener ni a mamá ni a papá, pueden ser muy pobres, extremadamente pobres y eso no es algo que como tal un psicólogo vaya a poder curar con algunos tratamientos, ¿no? Si es que la cura existe. En ese aspecto, entonces, tenemos que ser también conscientes y los maestros deberían de recibir de repente por ahí alguna psicoeducación precisamente y saber que como tal no se diagnostica en el aula, ¿no? Desde luego, ellos para facilitarse un poco el trabajo, que tampoco los culpo porque tienen mucho, de repente al que ven diferente lo mandan directamente con el psicólogo, ¿no? Y en ese aspecto pues parece como que estamos rotando nada más a los clientes porque ni es un paciente que se va a quedar porque efectivamente no es que lleven un tratamiento como tal, no lo pueden pagar y de repente pues lo que hacen es acudir efectivamente a instituciones como el DIF, ¿no? Que en el DIF como tal era donde yo atendía muchísimos casos de estos, pero ya no llegan por ejemplo a una consulta de un consultorio particular porque efectivamente esto requiere pues de un pago como tal, ¿no? Y entonces hasta ahí llegan los esfuerzos muchas veces de la familia en no poder otorgar un pago a un profesional de la salud porque pues los costos del psicólogo por muy barato que sea por la persona que diga que cobra barato y cobra 100 pesos es caro para este tipo de personas que están sin recursos económicos y efectivamente no pueden pagar eso, ¿no? Prefieren con esos 100 pesos pagarse comida o como pagarse los pasajes o algo diferente, ¿no? Y acá, otra vez me platicabas un poco del costo del DIF allá en México y parece que hasta era un poquito más caro acá en Morelia que se cobraban primero, recuerdo que eran algo así como 40 pesos cuando entré y después cuando salí ya andaban en los 80, en los 80 pesos. Entonces parece que no es como que tan barato que digamos porque al final de cuentas el asunto de transportarse, ¿no? Transportarse implica pagar el pasaje del niño, el pasaje mío, si vienes con algún otro acompañante de su pasaje ya se hacen 30 pesos, 20 pesos de ida y de vuelta son 40 más los 60, 80 que te cobran y ya estás pagando 120. Si tienes un psicólogo en tu localidad que te cobre 200 parece que te facilita, se te facilita más tenerlo ahí en la esquina, ¿no? y llevarlo con ese psicólogo. Pero a veces no vemos eso, ¿no? Hay mucha gente, ahora que estoy con lo de la pluma fácil, la gestión fácil, hay mucha gente que también se nutre mucho, ¿no? Dicen por ahí de mamar de la sociedad, de mamar del gobierno como chinches, ¿no? Y se nutren efectivamente de todos los dichosos apoyos, pero en realidad este tipo de personas muchas veces en terapia nos toca atenderlas y darnos cuenta que tienen una dependencia, ¿no? a la sociedad al sentir que son ayudadas cuando en realidad efectivamente están en una dependencia y requieren más bien crecer como personas, quitarse, yo diría por ahí espolvorearse o moverse de esta cuestión de nada más estar chupando de la sociedad para efectivamente moverse y ellos ser un factor económico o un ente económico que se mueva por sí mismo, que no necesite estar esperando la ayuda porque efectivamente esto los quita de ser solamente personas dependientes y los vuelve autosustentables, ¿no? Efectivamente mucho de lo que hacemos en terapia pues termina siendo eso, movilizar a las personas para que ellos se sientan plenos, ¿no? en sí mismos y que puedan ser capaces de llevar una vida, de responsabilizarse de su propia vida, ¿no? Y no dejen a otros como en este caso de que estamos esperando nada más que la sociedad nos alivie todos nuestros males, ¿no? Pero bueno, colega, no sé si quieras también adicionar algo a esto. Sí, es principalmente cuando hemos trabajado en institución tanto de gobierno como particular vemos diferencias, ¿no? Algo bien importante que mencionas es esto, pero es importante también diferenciar, ¿no? Entre las personas que verdaderamente lo requieren y lo necesitan y las personas que sí se aprovechan de estos sistemas, ¿no? Porque hay de todo, ¿sí? De entrada aquí en México pues estamos en un país donde hay muchísima pobreza y pues una forma de apoyar a la gente es precisamente las instituciones gubernamentales en este caso de la salud en general, ¿no? Y dar servicios de calidad a muy bajos costos. Acá, en el Estado de México igual van, las consultas pueden ir desde 40 a 50 pesos en instituciones de gobierno hasta los 100, 150 pesos. Me ha tocado enterarme de algunos municipios, ¿no? Donde ya cobran un poquito más, hay quienes cobran la consulta directamente, hay quienes la cobran anticipadamente, ¿no? Por ejemplo, yo llego y quiero una cita para el siguiente miércoles, la tengo que dejar pagada hoy para que me agenden en otros lugares donde no, llegando, incluso me pueden atender si hay algún psicólogo por ahí disponible o nada más saco mi cita y cuando llego pago y ya paso, ¿no? Hay este DIF porque estoy hablando del DIF principalmente, ¿no? Pero cada uno de acuerdo al municipio tiene ciertas formas, hay unos que se mueven hasta por paquete, ¿no? Te cobra 200 pesos pero te incluye cuatro consultas o te incluye las consultas del mes, ¿no? Por decirlo así. Entonces, hay muchas formas pero aquí lo importante es que nosotros difícilmente podríamos entrar a todas esas situaciones pero lo que sí podemos hacer es determinar quién verdaderamente podría requerir la atención gratuita, ¿no? y brindársela porque también es parte de, ¿no? Hay gente que acude al psicólogo voy a poner a lo mejor el caso de las escuelas, ¿no? Hay gente que no puede pagar una escuela particular pero ahí los quiere tener entonces se les da la alternativa que está la escuela de gobierno, ¿no? Porque eso de llevar al niño a la niña a una escuela particular y después no estar pagando y la escuela te cierre las puertas porque no has pagado es muy complicado, ¿no? Para los niños lo mismo sucede en cualquier área, ¿no? Incluyendo las de la salud en este caso psicología, ¿no? Hay opciones, hay lugares donde se les puede dar el acceso gratuito pero hay veces que la gente como que tiene esas enseñanzas que yo quiero ir con particular porque es mejor calidad, en realidad tanto en particular como gubernamental, etcétera, hay profesionales muy capaces y hay quienes no lo son, quienes no se comprometen, ¿no? Ni de manera particular ni de gobierno, ¿no? Entonces hay de todo, eso es lo que yo podría agregar al respecto. Y que creo que finalmente también este asunto de los malos psicólogos, de las malas prácticas que se pueden ocurrir tanto en terapia privada como en oficinas de gobierno, la mala práctica pues puede llegar a ser efectivamente salirse de la normalidad, ¿no? O sea, ¿qué es la normalidad? Se espera, o se menciona, nosotros estamos muy peleados con el término normal y anormal, pero en psicología se dice mucho que pues que lo normal es lo bueno y lo anormal es lo malo, ¿no? O sea, así se piensa, ¿no? Y entonces el psicólogo que tuviera malas prácticas pues entonces sería el malo, ¿no? Como tal. Y en esencia esto ya hablaría efectivamente de la salud mental que tanto estamos hablando porque hablaría de que no está cumpliendo su trabajo, ¿no? Yo sí me llegué a enterar efectivamente de colegas que hablaban de un 20-20-20, ¿no? Que la verdad es que a mí nunca nadie me lo platicó ni me dijo que así teníamos que funcionar en el DIF. ¿Qué era el 20-20-20? Pues era, voy a llegar 20 minutos después porque estoy platicando con la secretaria, te voy a atender 20 minutos y 20 minutos antes me salgo, porque pues tengo que volver a platicar con la secretaria, ¿no? Entonces, nada más le daban 20 minutos efectivos a las personas, ¿no? Cuando en realidad pues sí entiendo este asunto de que te atiendo 50 minutos y 10 minutos me los dejo libres porque tengo que hacer anotaciones, pero no ya este asunto de que nada más te atiendo 20 minutos, ¿no? Y a esto se agrega el asunto efectivamente de, tocando y retomando el tema de la normalidad, tengo por aquí una definición donde menciona que efectivamente la normalidad social o demás pudiera entenderse como el sufrimiento, la desadaptación, la irracionalidad, la pérdida de control o la violación de normas morales, que en ese aspecto de la mala praxis pues sería efectivamente el, tengo la responsabilidad porque soy profesionista de la salud, soy psicólogo, tengo la responsabilidad de un cliente y la mala práctica pues sería eso, la tengo, pero no me importa y nada más lo atiendo 20 minutos entonces entro dentro de la normalidad. Yo mismo, como profesional de la salud, estoy fomentando efectivamente que haya mala práctica social, que haya este descontento social y empiezo a generar pues que las personas por ahí tengan pues no sé, hasta ganas de golpear al psicólogo en un momento dado o que las personas se vayan enojadas a su casa y que generen un mal ambiente con respecto a su casa y lo que debió haber sido hacerle el bien a un consultante pues ahora llegan estresados, llegan enojados porque pues allá nada más me atendieron 20 minutos, pero te escucho colega, creo que tienes algo que decir con respecto a esto. Pues sí, siempre hay mucho tema y mucha tela de dónde cortar en todo este sentido, ¿no? Sí, mira eso del 2020 2020 yo tampoco me lo sabía, afortunadamente, ¿no? Y así como lo mencionaste lo voy a quitar, Porque definitivamente es una muy mala práctica, si es que se le puede decir práctica, ¿no? De la psicología o de la atención psicológica. Normalmente la consulta dura aproximadamente 50 minutos, ¿no? No puede durar más a menos que sea una terapia grupal o incluso de pareja, ¿no? Ahí se suele extender un poquito más pero entendiéndose el contexto, que aquí viene otra parte, ajá. El contexto es bien importante, ¿no? Ahorita mencionabas esta situación de lo normal y lo anormal. En psicología normalmente, ahora sí que utilizo la palabra, lo utilizamos para lo que la mayoría hace, ajá. Y lo anormal es lo que se sale de la mayoría, ¿no? De un contexto de un contexto de normalidad, vamos a ponerlo así. Y aparte es bien relativa porque, pues digamos, si yo salgo aquí en mi colonia, pues no es normal estar viendo gente golpeándose o gente agrediendo a otra, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Hay en otros lugares donde pareciera que sí es algo normal. Pero en una institución, este, en una cárcel, por ejemplo, en un reclusorio, eso es muy normal, ajá. Ver peleas todo el tiempo, amenazas, que ya acuchillaron uno por ahí y otro por acá, ¿no? Entonces también depende del ambiente en el que nos desenvolvamos si utilizar la palabra normal o anormal, pero como decías, ¿no? Lo normal no tiene que ver con lo bueno ni lo anormal con lo malo, ajá, sino lo normal es lo que la mayoría hace y no necesariamente tiene que ser bueno, ajá, porque hay muchas cosas que, pues, hace la mayoría y no son nada buenas, ¿no? Por ejemplo, una mala alimentación es normal, ajá, y no por eso significa que sea buena, ¿no? Como dicen, este, mal de muchos, mal de muchos con suelo de tontos, ¿no? Está bien agresivo ese dicho, pero bueno, va con respecto a esto, ¿no? De, pues, la mayoría, este, pues comemos mal, entonces, ¿eso es normal? Sí, desafortunadamente sí, ajá, es la pobreza es normal, ajá, ¿por qué? Porque la mayoría están en situación de pobreza, ajá, pero no es bueno, ajá, no es lo correcto, ¿no? Entonces, es como lo manejamos, ¿no? En la terapia o en el área de la psicología lo que es normal y anormal es muy relativo y hay que saber cómo utilizarlo, jamás asociarlo a normal con bueno y a normal con malo, ¿no? No tiene nada que ver, son conceptos muy diferentes y se emplean de... Por ahí me recordaste una frase, bueno, por ahí se me vino a la mente una frase de... que me da mucha esperanza, por cierto, esa frase, ¿no? El que menciona por ahí, la verdad, no recordé quién la dijo, pero es, afortunadamente los buenos somos más y esta frase me llena mucho de esperanza porque en una sociedad en donde efectivamente en México es una sociedad con muchas... Aparte de la pobreza y todo esto, hay muchos fraudes, muchas personas que hacen el mal a otras personas y ocurre muy comúnmente, como bien lo dices, o sea, se podría decir que México es un país de fraudes porque como bien lo dijimos, pues es normal que ocurra eso, que ocurra... Efectivamente, hay un malestar, ¿no? social muy definido en donde los ricos hacen lo que quieren y los pobres son los que padecen eso que hacen los ricos o en su defecto, a veces decía Carlos Musibáis, ¿no? Los pobres se roban entre los pobres, ¿no? Un pobre no roba a un rico porque no tiene la capacidad, ¿no? Por ahí viene y desafortunadamente me ha tocado ver, ¿no? En TikTok algunas cosas que no quería ver, pero me tocó ver en alguna ocasión a un pobre robando a un rico, ¿no? El rico pues con su convertible y demás y efectivamente pues le intentó robar algo o la cartera, qué sé yo y ahí tienes al millonario correteándolo en su convertible, ¿no? Al pobre que no tenía ni a dónde ir porque efectivamente pues era pobre, ¿no? Entonces no tenía los medios para salirse y efectivamente lo alcanzaron, ¿no? Y en ese aspecto no digo que esto no sea bueno ni malo, no nos vamos a poner a lo mejor en la situación de los Robin Hood, ¿no? Que hay que robarle a los buenos, a los ricos para dárselo a los pobres, ¿no? O sea, no estamos en esa posición. Parece que tampoco podemos hablar de que en México haya desafortunadamente este asunto de la meritocracia, que el que hace las cosas bien le vaya bien, no necesariamente es así, pero también hay muchos casos de éxito en donde las personas que no dejan de intentarlo pues a veces lo logran, a veces porque no es como que sea algo que ocurra constantemente o que todas las personas ya sepan que por el hecho del mito de la meritocracia piensen que por hacer algo constantemente lo van a lograr, caso ahorita actual de los youtubers, ¿no? Que mencionan mucho que las personas ya quieren ser youtubers porque efectivamente ven que pues que tienen muchos lujos, que pueden vivir donde quieran, que se van a vivir a Andorra para evitar pagar impuestos y efectivamente esto es como que un oasis que vemos a lo lejos y pensamos que ese modelo a seguir es replicable y la realidad es que no es así, porque pues al final de cuentas ser youtuber pues también implica mucho esfuerzo, la sociedad de cristal que mencionan hoy en día pues no les gusta esforzarse y al contrario quieren todo rápido y efectivamente yo he visto mucho en TikTok, afortunadamente TikTok ha democratizado las cosas un poco, pero el TikTok lo que hace es que salen personajes por tres meses probablemente y después desaparecen y los que de repente si lo logran pues son personas más constantes que no necesariamente bien llevan un tiempo de tres meses sino que se duran un poco más le empiezan a invertir empiezan a tener más cámaras más cámaras más cosas se equipan para tener mejor calidad en cuanto a sonido en cuanto a imagen y de repente son los que lo logran y ya empiezan a dar ese salto que muchos quisieran de hacer mejor contenido pero no necesariamente lo logran todos y es por eso porque al final de cuentas las desigualdades socioeconómicas son muy altas y aquel que intenta hacerlo todo con su celular pues no necesariamente da la mejor calidad y no siempre lo logra el ser viral el hacerse efectivamente exitoso desde el punto de vista de que las personas piensan y al final de cuentas también los profesionistas que nos dedicamos a hacer YouTube o efectivamente contenido por internet no necesariamente tenemos el mismo indicador de éxito de los youtubers como tal porque nosotros al contrario de ellos hacemos contenido por esto que comentábamos por este asunto de psicoeducación que lo sentimos más bien como una responsabilidad y que lo hacemos como dices con todo gusto con la intención efectivamente de otorgar algo a la sociedad que consideramos que nos corresponde pero bien en ese aspecto no sé si quieres saber algo más colega o quieres a lo mejor meter alguna otra temática sí bueno nada más a lo mejor para cerrar esta parte sí definitivamente es importante tener un compromiso con la sociedad somos seres sociales el ser humano es el ser social por excelencia entonces en esta sociedad no nada más es buscar a ver qué recibo o qué le saco a la sociedad sino también cómo puedo contribuir y eso nos ayuda a mantener una estabilidad y un balance pareciera que no pero sí la persona que también da en algún momento recibe hay mucha gente que lo llama digamos ley de atracción o se utiliza más para lo negativo cuando son canijillos el karma y todas esas cuestiones ese intercambio de muchas cosas pero digamos que si lo llevamos al aspecto psicológico el que nos sintamos bien por brindar un servicio o brindar un apoyo o ayudar a alguien más contribuye a nuestra estabilidad emocional y psicológica contribuye a nuestra salud mental y ya nada más como especie de chistorete pues aquí en México teníamos a Chucho el Roto el que robaba ahí a los ricos y ayudaba a la gente pobre como dices no somos quién para llegar a decir si está bien o está mal esto porque incluso algunos ricos tienen dinero precisamente por robar y no necesariamente a otros ricos sino a los pobres tú mencionabas el ejemplo este del pobre que le roba al pobre pero en realidad algunos ricos no digo que todos hay quienes han hecho su fortuna de manera correcta por decirlo así no legal porque también lo legal es bien subjetivo y bien complicado meterse ahí porque luego las leyes las manejan ahí para favorecer a ciertas personas pero así es entonces hasta surge el otro dicho este de ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón en este caso de Chucho el Roto de Robin Hood pero bueno vivimos en una sociedad donde la pobreza es más abundante lamentablemente hay mucho mayor presencia de pobreza que de riqueza que sólo unos cuantos entonces entre todo esto se debe lograr un equilibrio la gente que necesita una asistencia social por decirlo así en el sentido de recibir apoyos y todo esto pues que lo aproveche que lo busquen porque es necesario pero se entendería que este tipo de apoyos este tipo de programas son sólo mientras se logra un equilibrio una balanza en la medida de lo posible que yo tenga un mejor trabajo o tenga mayor accesibilidad a ciertas herramientas etcétera pues voy a necesitar cada vez menos de estos apoyos sociales ese es el idea como igual para brindarle las becas a los estudiantes que en algún momento puedan ser profesionistas y ahora ellos aporten ser productivos para la sociedad brindando sus servicios y el costo es otro asunto como platicábamos van costos de atención psicológica de 40 a 50 pesos o incluso gratuito hasta personas que pueden llegar a cobrar este 500 mil pesos la consulta si no es que hasta un poco más depende lo importante es saber en dónde se mueve uno para ni modo que va a llegar a una colonia donde hay pobreza a cobrar este 500 pesos la consulta después voy a tener que estar yo también en situación de pobreza pidiendo apoyos al gobierno sí y que a final de cuentas también nosotros sabemos de la importancia del cobro que muchas veces sabemos que es simbólico porque a final de cuentas la otra persona no valora el hecho de que le otorgues terapia gratuita porque a veces ni siquiera cuando le das algo gratuito a alguien definitivamente lo menosprecia seguramente es tan malo que por eso me lo regala pero en realidad más bien tiene otra connotación pero a veces no alcanza a entender efectivamente el consultante porque piensa que barato es malo como tal o gratis es malo y entonces hasta en ese aspecto y que lo he escuchado a veces de los psicólogos comunitarios y demás que a veces hasta el hecho de que te lleven que dicen que algunos les llevaban hasta gallinas y les pagaban con gallinas o a alguien les llevaba parte de su cosecha hay unas manzanitas o algo y que efectivamente este simbolismo del pago pues hacía mucho hacía mucho para que efectivamente el que venía y te daba eso pues quería efectivamente tomar la terapia y ahí nada más es eso o sea cuando nos otorguen algo pues no hay que ser ni malagrecidos y tampoco hay que ser impuntuales porque a mí me ha tocado mucho que las terapias que a veces regalo las personas no acuden a su terapia entonces dices pues bueno yo efectivamente dispuse parte de mi tiempo para esperar a esta persona me quité de hacer otras cosas para que la persona aparte de gratuito no llegue y es ahí donde efectivamente nos damos efectivamente los golpes en la cabeza de para que estoy regalando mi trabajo y demás pero adicionalmente también colega y voy a retomar este punto donde mencionas la desigualdad porque desigualdad también es el equivalente a la mala salud mental la salud mental que está mal o que observamos que hace el malestar social y en ese aspecto de los ricos que efectivamente tienen a su cargo personas y que son dueños de empresas y demás efectivamente tienen también una mala práctica en muchas ocasiones es este trato tan desigual y efectivamente inhumano que le dan a sus trabajadores ya la otra vez estaba escuchando una noticia que efectivamente la ley silla porque efectivamente las personas que generalmente se la pasan paradas ya les van a acercar una silla para que de vez en cuando se puedan sentar todos estos malestares y padecimientos que sufren las personas que se la pasan paradas efectivamente les generan malestares que van de por vida y el hecho de quererte ganar unos pesos nada más porque tienes que cumplir tu labor estando parado pues efectivamente no es como que el equivalente a que posteriormente te vayas a enfermar o que se te disloque efectivamente la cintura o cosas por el estilo y efectivamente todo lo que se llama ley y todo este asunto psicológico que habla de hacer mejor las condiciones laborales de tener mejor iluminación de hacer ergonómicas las sillas ergonómico el lugar que te sientas en un lugar cómodo para trabajar que efectivamente socialices en el trabajo ya hoy en día yo no lo veo como algo como algo al azar el hecho de que pongan un hombre una mujer un hombre una mujer un hombre una mujer en el trabajo porque finalmente sabes que cuando hay un hombre y una mujer pues vas a platicar entonces a veces cuando pones mujer, mujer de repente hay como que malestar hay hombre, hombre hay mucho relajo entonces por ahí por eso este asunto de poner uno y uno de repente tiene que ver mucho con esa ergonomía con este asunto de tener condiciones laborales en donde se socialice en donde efectivamente hoy en día las personas que trabajan con computadoras pues ya se les solicita que cada determinado tiempo muevan el cuello porque empiezan a haber malestares ya del cuello y demás se les pide que se paren que se paren que caminen un poco y que regresen otra vez a trabajar pero estas condiciones colega cuando ya se aplica como tal la ley y se empiezan a introducir este tipo de cosas se habla de que antes de la ley habían condiciones inhumanas desafortunadamente y que efectivamente todo este asunto de que se empiecen a meter nuevas cosas pues tiene que ver con eso con que efectivamente algunos por ahí hicieron un guiño a la salud y le empezaron a dar bienestar a sus trabajadores no todos en donde efectivamente también hace poco creo que fue el año pasado metieron la ley 035 o algo así en donde metían la salud mental en el trabajo en donde también 035 o que también en su defecto actualizaron también la tablita de enfermedades laborales en donde hoy en día ya se concientiza y se tiene estipulado que efectivamente el tema de la ansiedad el estrés grave el sueño la vigilia la depresión ya vienen a formar parte de los padecimientos que se tienen en condiciones laborales y por las cuales también te puedes llegar a ausentar o sea tú puedes llegar a ir al seguro social porque sabes que solamente te valen esa el que alguien te lo dé el documento para que vale que tú estuviste mal y si vas al seguro social y le dices a tu doctor que tienes un estrés laboral muy fuerte o que estás mal ese día que tienes ansiedad pues ya te pueden hacer tu cartita para que no vayas a trabajar y esto no lo digo de ninguna manera de manera irónica sino que el hecho de que ya se dé importancia a estos padecimientos nos habla que efectivamente había algo que estaba ocurriendo a todas luces y que efectivamente no se había tomado en cuenta tenías que estar casi casi herido o te tenía que doler la cabeza o algo muy fuerte para que dejaras de ir efectivamente al trabajo cuando hoy en día ya el estrés ya lo puedes tener y nada menos mencionar este asunto de que hay trabajos que por sí mismos efectivamente son muy estresantes que por sí mismos se pueden generar ansiedad yo conocí por ahí a un cliente que me hablaba efectivamente que él trabajaba en la costa en un casino y que se hizo efectivamente jefe de los que trabajan ahí y que era un estrés muy fuerte y que ya le generaba ansiedad hasta ir a trabajar porque toda esa responsabilidad que tenía de que las cosas salieran bien de que él conocía todos los trucos del casino y que tenía que hacer que funcionara el dicho casino ya le generaba mucho estrés pero que ganaba muy bien él mencionaba pero ganaba muy bien pero definitivamente me tuve que salir de eso porque ya era inhumano y ya no podía con tanto estrés y así ocurren muchos trabajos la responsabilidad que tienes a tu cargo definitivamente no es humana es por eso que de repente este tipo de leyes vienen a establecer efectivamente esta tranquilidad en el ser humano para que tenga o menos carga laboral ya se habla hoy en día de tener menos horas en el trabajo o de trabajar menos por ahí estaba viendo una tablita de los países que efectivamente tienen más horas laborales y veía que pues México está bien arriba con un montón de horas laborales y tienes a países como en España ya países europeos en donde trabajan menos pero seguramente rinden más porque efectivamente pues son países de primer mundo donde las condiciones laborales son diferentes tampoco es que nos podamos comparar con ellos acá primero se tenían que ajustar algunas cosas como efectivamente el fraude la tranza y todo este asunto que tenemos en México pero no nos hace mal el hecho de que las personas trabajen menos seguramente las personas con menos estrés pues pudieran tener una mejora social y podemos estar mejor con nuestros seres queridos hablan mucho también de este asunto de que en este gobierno en México se otorga cierto dinero a ciertas poblaciones como a las personas adultas perdón adulto mayor y también a veces al estudiante como tal y muchos critican este asunto pero el hecho de que el dinero fluya en ciertos estratos sociales pues de repente también pueden tener esta mejora en la salud mental efectivamente porque estas personas que no necesitan irse a trabajar para poder comer sino que ahora si los estudiantes verdaderamente pueden ser estudiantes de tiempo completo pues entonces ya tienen una mejora pueden a lo mejor hasta aprovechar más su condición de estudiantes que en el pasado probablemente en las mañanas se iban a vender tamales o nos iban al crucero a tratar de ganar algo de dinero y después cuando si podían pues iban a la escuela ese tipo de cosas son las cosas que si tienen una mejora y que a lo mejor la sociedad no alcanza a ver por ahí veo algunos youtubers acomodados de dinero donde no alcanzan a ver este bienestar que le hacen a mucha población efectivamente los niños como tal no lo alcanzan a ver o sea ni siquiera lo comprenden el asunto de que no es que le estés regalando dinero al pueblo por campañas publicitarias o por campañas políticas no se trata de eso se trata de generar un bienestar a una sociedad que si está mal de por si está mal y que efectivamente ni todo el dinero del mundo les va a ayudar a mejorar del todo medianamente le estás acercando un pan a su casa y eso ya es muy bueno pero bueno colega creo que me extendí este tipo de temáticas me apasionan un poco me molestan mucho por cierto pero efectivamente esto es también lo que tenemos que considerar como salud mental porque este tipo de población son los que efectivamente no llegan a nuestros consultorios porque no tienen dinero y cuando medianamente lo tienen pues efectivamente pues están pensando primero en condiciones como pues no sé pagar la renta comprar comida de repente y por qué no por qué nada más comer y demás pues de repente divertirse ir por primera vez al cine qué sé yo cosas que a lo mejor nosotros que tenemos un poco de conciencia diferente no digo que más dinero pero conciencia a lo mejor a veces efectivamente hemos utilizado cierto dinero pues para ir al cine para tener otras distracciones que no todas las tuvieron porque tuvieron condiciones diferentes a las de nosotros que como profesionistas tal vez se nos abrió el mundo de diferente manera y nuestra conciencia se abrió también hacia otro mundo y que en ese aspecto no quiero dejar de lado el asunto que la educación te hace que abras nuevos mundos pero también lo hace la moral y también lo hacen los despertares hacia ciertas cosas no necesariamente el que estudias mejor esa parte la quiero hacer notar y tampoco no necesariamente toda persona que haya estudiado tiene la moral intacta yo he visto personas que no tienen dinero en nada pero la moral está muy intacta y a veces son mucho más respetables que muchos de muchos profesionistas entonces no estoy criticando los estratos simplemente que a veces las cosas no son como parecen y la salud mental no necesariamente está en el mundo de los ricos a veces la salud mental también está en otras partes y la podemos mejorar efectivamente ¿cómo? poniendo un poquito de un granito de arena con eso hacemos mucho pero bueno colega te escucho por ahí si quieres agregar algo sí a mí también me gustan mucho esos temas pero pues obviamente aquí no podemos extendernos en ellos porque pues no es el caso aquí nos enfocamos más al aspecto de la psicología las emociones y todo eso pero también no está de más de repente mencionar este tipo de temas porque efectivamente influyen y afectan en la salud mental de muchas personas de la población en general entonces mencionabas esto de la meritocracia en algún momento se dio como algo positivo de merecer a través de lo que yo hago de lo que yo sé etcétera pero la triste realidad es que la meritocracia es prácticamente hasta una falacia aquí porque pues de qué se trata esto meritocracia es merecer en base aquí al esfuerzo hay obreros que trabajan de manera inagotable y que merecen más que un pago ahí muy miserable y convivir con su familia muy muy poco si es que tienen la posibilidad porque pues normalmente llegan a descansar a tratar de recuperar energía para el otro o trae decirse a esas jornadas laborales tan pesadas entonces sí también vale la pena esto mencionarlo y dejarlo muy claro no se trata de inducir a la gente al aspecto de la política ni nada por el estilo esto es más en el aspecto psicológico pero no hay que dejar de lado esto mencionabas también la norma 035 que precisamente va enfocada a establecer un buen ambiente un ambiente sano laboral entonces las personas definitivamente cuando van más descansadas trabajan sin estrés sin preocupaciones pues obviamente van a rendir más y qué significa esto del rendir más pues también le favorece a las empresas le favorece a los grandes directivos a los dueños de estas empresas a los empresarios ¿no? ¿por qué? pues porque una persona que tiene la posibilidad de compartir tiempo con su familia de tener tiempo para su propia diversión o incluso como dicen los momentos de ocio ya cada quien los utilizará obviamente de manera sana desde el descanso escuchar música compartir con alguien más etcétera todo esto ayuda y definitivamente una persona que puede estar trabajando ponle tu 20 25 horas a la semana puede rendir más ¿por qué? porque también se le exige no es nada más te voy a dar todo el tiempo para que te diviertas para que te desestreses pero cuando vengas aquí que solo son 4 horas te vas a enfocar en tu trabajo y lo hace hay gente que lo hace en caso hay en cambio hay situaciones donde la persona está 10 horas ahí en el trabajo pero esas 10 horas a lo mejor le dedica 4 horas reales al trabajo y todo lo demás pues es tiempo muerto tiempo perdido tiempo que se pierde ahí mencionabas el caso de algunos colegas que están ahí platicando en lugar de atender al paciente y darle una atención de calidad pero bueno son muchas temáticas las que se pueden abordar aquí y pues definitivamente es importante empezar a darle un giro a esto empezar a pensar en la gente que se esfuerza demasiado porque tampoco se vale eso de que el pobre es pobre porque no se esfuerza porque quiere pues no para nada la mayoría de la pobreza se genera en base a desigualdad provocada por los que más dinero tienen porque cada vez tienen más y más dinero eso no es cuestión de entrar a debate ¿por qué? pues porque ahí está es muy claro es muy evidente para quien pone un poquito de atención se da uno cuenta que por mencionar Elon Musk tenía una fortuna por decir ahorita ni sé yo creo que ni él sabe cuánto dinero tiene de tanto que tiene pero bueno tenía un decir 100 mil millones de dólares y de repente ya tiene 102 mil millones de dólares 105 mil millones de dólares y del otro lado los pobres cada vez son más pobres entonces esa desigualdad es muy notoria y no se da porque Elon Musk sea el genio seguramente es muy muy capaz muy inteligente pero se da principalmente por saber adaptarse a un sistema que genera inestabilidad que genera un desbalance que no hay equilibrio porque también eso es muy real estos sistemas no sirven más que para unos cuantos y si hubieran pues verdaderamente estaremos hablando que habría poca pobreza o tal vez ni siquiera la habría mientras hay países muy ricos cada vez se enriquecen más hay otros países que tienen todos los recursos como el caso por ejemplo de África que ha sido explotada por Europa por siglos y en África hay pobreza extrema mueren de hambre ¿no? porque es eso literal mueren de hambre y en Europa pues tienen este pues viven bien vamos a ponerlo así no es por culpar a la población europea para nada pues ellos están en lo suyo pero toda esta cuestión del poder de la política del dinero es un tema muy escabroso ¿no? y mejor le paro aquí para no seguir entrando más a detalle claro pero que adicionalmente colega o sea efectivamente todas estas desigualdades terminan siendo parte de la salud mental ¿no? o sea de estar bien o estar mal porque al final de cuentas pues eso repercute en un clima en un clima de estar bien de bienestar o de malestar ¿no? de malestar social por ahí efectivamente cuando me tocó a mí trabajar en fábricas y me acuerdo mucho que nosotros valorábamos al jefe ¿no? que se ponía la camiseta y de repente aunque no le correspondiera se ponía a cargar trae cosas contigo y se ponía a hacer cosas ahí mientras estaba ahí y sí efectivamente después de eso no lo volvíamos a ver pero decíamos ¡ah! qué gran jefe ¿no? ¿por qué? porque lo vemos empático lo vemos ahí trabajando con nosotros y de repente veíamos al jefe por ahí que se la pasaba nada más con los brazos cruzados y parado y sin hacer nada y a ese sí lo criticábamos mucho ¿no? porque no nos ayudaba porque nada más se la pasaba ordenando y no hacía nada ¿no? pero en ese aspecto creo que esa es la justicia o injusticia que ya los mexicanos estamos un tanto hartos ¿no? y a lo cual ya no queremos continuar con esas malas prácticas y donde queremos que el lugar al que vayamos sea un poquito equilibrado y sea justo ¿no? y sea justo con las condiciones laborales con las condiciones sociales ya hoy en día no es como que nos guste que bueno más tú que vives en la Ciudad de México no es como que si en algún momento nos toca tomar la combi no queremos que nos llegue a algún asaltante y nos quiten nuestras cosas que tanto dinero que tanto trabajo nos ha costado ¿no? que nos quiten un celular o que nos quiten nuestro dinero que estamos ganando cosas por el estilo ¿no? y ese tipo de cosas son las que están las que ya no vemos bien ¿no? platicando con las personas en el país en mi proyecto de psicología en México me logro dar cuenta que en lugares en donde desde acá se escucha que hay mucho narcotráfico y que hay mucho malestar porque ahí están las bandas de criminales y demás y de repente las personas o los colegas que me toca entrevistar me dicen no aquí la situación está bien o sea nosotros podemos caminar por la calle yo le platicaba efectivamente con una persona creo que de Guerrero en donde decía no pues yo puedo andar con el celular en la calle ¿no? y en mi caso también pasa o sea yo más bien procuro no llevarlo porque ya estoy acostumbrado yo que viví en la Ciudad de México a no traer cosas que se ostentó se hacen en la calle pero sí me he dado cuenta que en ocasiones voy en el teléfono ¿no? voy hasta caminando en el teléfono porque estoy seguro de que no van a venir a robármelo ¿no? y en cuanto a que esto si ocurriera en la Ciudad de México pues de repente a mí me tocó vivir varios asaltos ahí en la Ciudad de México y en una ocasión solamente por ir con una moneda de 10 pesos ¿no? y llevándola así como que echando el volado y ahí vienen los asaltantes y me quitaron mis 10 pesos ¿no? como tal no tenía más como tal pero a mi amigo que iba a mi lado pues sí traía herramientas en su mochila entonces en él sí hicieron su hurto ¿no? como tal entonces este tipo de cosas son las que nos vienen a traer malestar ya en la sociedad ¿no? las que ya no queremos aguantar más y efectivamente escuchamos que por allá están varios criminales organizados y demás haciendo de las suyas pero efectivamente pues harán de las suyas creo que son grupos poderosos haciendo de las suyas entre ellos ¿no? ahora sí opera este asunto que te decía gente poderosa robando a la gente poderosa y eso pues realmente no nos incumbe porque para nosotros pues no lo vemos ¿no? son cosas que no vemos escuchamos que por ahí la noticia pero como tal en la sociedad no es como que nos la pasemos viendo balaceras y demás desde luego a veces nos toca ver la repercusión de eso que ya hubo por ahí alguien que que le pusieron balazos o etcétera ¿no? y a veces eso sí nos toca verlo ¿no? o de repente vemos el helicóptero que anda por ahí y decimos ¿qué pasó? pues seguramente es eso se trata de personas con poder que se andan buscando entre ellas ¿no? pero es eso es eso colega me parece que nuestro granito de arena que nos corresponde pues es eso el otorgar tener una buena práctica psicológica el tratar de apoyar a nuestros clientes que nos toca atender en la consulta dar lo mejor de nosotros como psicólogos el tratar de que las personas que se han salido de la sociedad pues tratarlas de reubicarlas nuevamente a la sociedad insertarlas nuevamente y que a veces sí es una labor que nos corresponde como psicólogos ¿no? hacer nuestro trabajo bien desde luego si alguien escucha esto y de repente dice bueno y a mí ¿qué me correspondería hacer como ciudadano? pues como ciudadano nos puede servir el hecho de tratar bien a nuestros seres queridos ¿no? el hecho de estar bien con nuestra pareja el hecho de estar bien con nuestros hijos ¿no? con nuestros hermanos ahí hay muchas relaciones que se pueden sanar y que necesariamente pues a lo mejor no hacemos algo que pareciera extraordinario no somos héroes dicen por ahí que son héroes sin capa pero con eso hacen mucho ¿no? hacen mucho en la sociedad porque al final de cuentas ese hermano ese primo ese amigo con el que te llevas bien con el que sanas tus relaciones pues va a ir y va a replicarlo con su familia ¿no? y también va a estar bien con ellos ¿no? y opera mucho como la película esta de cadena de favores ¿no? tú le haces un bien a alguien que al final de cuentas le va a hacer el bien a alguien y le va a hacer el bien más veces esto llega como bien lo dices en la cuestión de karma llega a caernos de vuelta ¿no? y ese bienestar nos termina dando también a veces por error o a veces nada más por cercanía ¿no? pero bueno colega no sé si quieras agregar algo ¿no? al respecto pues sí entrar a lo mejor de lleno en lo que es la salud mental ¿no? en algún podcast por ahí comentaba yo que cuando llegamos a ver este tema de la salud mental me ha tocado ver que terminan platicando de puros trastornos mentales ¿no? entonces el punto es es la salud mental obviamente la contraparte la enfermedad el trastorno el conflicto mental pues es parte de para lograr entender lo que es la salud mental pero no enfocarse de lleno a eso ¿no? sino también saber cómo podemos generar nuestra propia salud mental a partir de lo que comentas nuestro granito de arena empieza por nosotros mismos puedo generarle bienestar a otras personas siempre y cuando yo pueda estar bien que es el caso a lo mejor en la familia de los padres hacia los hijos si los papás están mal normalmente les van a transmitir ese malestar a los hijos de distintas maneras desde ser intolerantes y gritarles pegarles castigarlos etcétera en lugar de darles una educación hasta transmitirles sus miedos y sus ansiedades ¿no? porque hay papás mamás que no necesariamente les gritan les pegan pero si están como decimos con el Jesús en la boca y eso se le transmite a los hijos hace ratito mencionamos esto de la escuela ¿qué caso tiene que yo esté ahí tronándome los dedos para poder pagar una colegiatura cuando mi hijo o mi hija la mando con esa angustia ¿no? porque lo sienten pensamos que no pero lo sienten entonces es bien importante empezar por uno mismo uno mismo empezarse a generar esa salud física y esa salud mental en base a muchas sugerencias o consejos que igual ahorita podemos ir dando ¿no? pero para esto lo mejor de entrada es uno mismo generarse bienestar y a partir de ahí podérselo transmitir a los que más cerca estén de nosotros que normalmente es la familia son los compañeros de escuela los compañeros de trabajo ¿no? los vecinos etcétera todo eso es lo que podemos ir haciendo ¿y qué es la salud mental este Omar? pues digamos que es este ese bienestar psicológico y emocional que podemos tener a partir de cómo actuamos ¿no? y eso pues obviamente nos lleva también a un entorno social y podernos llevar de manera sana de manera benéfica con la sociedad ¿no? y esto influye directamente vamos a ponerlo de alguna manera sobre nuestra salud física ¿sí? nuestra salud mental influye de manera directa en nuestra salud física hay gente que vamos a ponerlo así partimos del malestar emocional y psicológico y todo esto va se va reflejando o se va llevando hacia el aspecto físico cuando hablamos de esta parte de la conversión de los trastornos somatomorfos ¿no? de somatizar alguna situación psicológica emocional hacerla orgánica ¿no? hay muchas formas a lo mejor entramos un poquito más a detalle en eso ¿no? pero principalmente eso sería la salud mental ¿no? y tiene que ver con nuestra manera de pensar nuestra manera de sentir nuestra manera de interpretar la vida la realidad que estamos viviendo la forma en que gestionamos o manejamos nuestras emociones la manera en que nos comportamos con los demás las conductas que tenemos hacia las personas es ese actuar y esa manera de afrontar la vida eso sería a lo mejor la salud mental a lo mejor a grandes rasgos esto pues obviamente también nos lleva en el día con día a saber cómo actuar en cada momento tener esa asertividad tomar decisiones cómo relacionarnos con los demás eso es la salud mental y pues es importante en toda nuestra vida hemos hablado de etapas de la vida pues en cada etapa de la vida es importante tener esa salud mental desde que nos vamos formando en el vientre materno si la mamá tiene hábitos de salud tanto mental como físicos pues se lo va a transmitir al bebé y si no los tiene pues también esos malestares conflictos emocionales psicológicos problemáticas que tenga la mamá pues también se los va a transmitir y no nada más en el sentido de que el bebé sienta que algo anda mal porque pues no hay conciencia pero si ya se empieza a formar ese como instinto de supervivencia desde que nos vamos formando entonces si la mamá se la está pasando mal el bebé también entonces tal vez desde ahí empiezan las problemáticas de un ser humano o desde ahí empieza la salud tanto física como mental de un ser humano por ejemplo si la mamá come cosas tóxicas o a veces fuma toma etcétera pues le llegan al bebé lamentablemente entonces eso a grandes rasgos sería la salud mental desde mi punto de vista Omar claro y que al final de cuentas también trasladándolo a un marco a lo mejor macro social o macro económico como tal y lo que dicen en realidad los gobiernos las estadísticas gubernamentales hablan de que los indicadores que utilizan para saber cómo está la calidad de vida en ciertos países mencionan que efectivamente estos indicadores son a través del ingreso del empleo de la educación de accesos a servicios de seguridad de participación cívica de vivienda de medio ambiente y de salud desde luego nada más son indicadores y que ahí se pueden agregar o quitar algunos dependiendo del país y dependiendo del lugar de lo que esté promoviendo su gobierno como tal pero que la otra vez a mí me tocó escuchar un debate entre este personaje el Diego Rusarín y por ahí otro personaje que habla de educación en donde hablaban efectivamente de si la educación hace que las personas estén mejor ese fue su debate como tal y que mencionaban mucho que no necesariamente ser una persona educada te hace estar mejor lo que sí pudiera a lo mejor ayudarte no necesariamente la educación como tal es este concepto de plenitud de estar bien consigo mismo de sentirte satisfecho por las cosas que haces y demás yo mismo he hablado mucho de que gran parte de mi seguridad como persona tuvo mucho que ver con el entender que las cosas que hago estén bien bien para quien pues bien para mí en un momento dado y esto me tranquiliza mucho ya me deja de quitar esos miedos a que esté haciendo el mal sin darme cuenta o hacer el mal a alguien en ese aspecto entonces darme cuenta que estoy en una profesión que como tal me ayuda me ayudo yo ayudando a otros y eso me hace moralmente sentirme a gusto pues esto a final de cuentas también tiene mucho que ver con salud mental lo hablamos ya en algunos otros programas el hecho de que cuando viene a terapia alguien y nos llega a preguntar específicamente la pregunta como tal de cómo puedo mejorar no nos basta con decir que coman frutas y verduras como lo decía Cotemo Blanco por ahí no basta con eso de repente también hay que a lo mejor aventurarnos como psicólogos cuestionarnos qué es lo que nos hace tener mejor una mejora en salud mental que en muchos casos definitivamente esta salud mental es buscarlas ¿cómo se busca? pues teniendo como lo hemos dicho muchas veces un sentido de vida objetivos planteados a futuro a corto, mediano y largo plazo el hecho de mejorar relaciones alrededor de nosotros el hecho de tener no necesariamente ocio como tal porque el ocio como tal se considera malo pero sí momentos de recreación que es lo que hace la diferencia entre ocio y recreación es que la recreación te trae algún beneficio el beneficio tal vez de ser feliz por un momento por un estado momentáneo la felicidad como tal no es que se pueda lograr en un largo plazo sino que la felicidad siempre va a ser momentánea solamente y decían por ahí que se llega a la felicidad se está a 10 segundos y después a otra cosa a lo que sigue y también entender que a veces esto esto de que siempre queramos hacer cosas porque me llegan muchas personas diciéndome es que siempre estoy pensando en hacer cosas y les digo es absolutamente normal que quieras hacer cosas porque el ser humano es un ser como dice Lacan eternamente deseante deseante constantemente está deseando hacer cosas la cuestión es que de repente apagues esos ruidos en tu cabeza porque estás logrando algunas de esas cosas que pretendes hacer o que te plantees hacer ciertas cosas nada más decían mucho por ahí que cuando hablan de la diferenciación entre hombres y mujeres pues que el hombre como tal a veces se contenta porque puso un clavo en su casa alcanzó a poner un clavo y ya fue feliz porque era la labor o la actividad del día que él tenía que hacer poner un clavo pero muchas veces la mujer como tal como hace tantas cosas entonces no se satisface con una sola cosa como tal yo veo a mamá todo el tiempo haciendo comida yendo al mercado haciendo cosas y a final de cuentas también me llevo a cuestionar y por qué no le ayudamos esas cosas bueno resulta que cuando le intentamos ayudar pues más bien le estorbamos porque a mí me ha tocado intentarla acompañar al mercado y me doy cuenta de que por más que le quiera ayudar a veces más bien le quito tiempo entonces me dedico mejor a hacer mis cosas yo muchas veces esta cuestión o este cuestionamiento me lo hice a partir de cómo puedo estar bien yo y según yo decía estoy bien yo si ayudo a los demás a mis seres queridos pero cuando te das cuenta es que ellos tienen su funcionalidad perfectamente establecida y ellos hacen sus cosas porque son felices haciendo sus cosas entonces me hago un bien no molestándolos no quitándoles sus cosas que tienen que hacer o que consideran ellos que son felices haciendo y que efectivamente me acuerdo mucho y perdón por meter esas cosas pero generalmente ocurre que vienen estos ejemplos y con mi mamá mucho me acuerdo que alguna vez le preguntamos porque ella dice que su vida son sus hijos ahora sus nietos como tal y alguna vez le cuestionamos bueno si no tuvieras hijos si no tuvieras nietos ¿qué harías? y entonces ella dijo no pues me dedicaría a mis hijos realmente no las acabas de ahí a veces las personas tienen un objetivo muy claro en la vida y en ese aspecto hay que dejarlas con su objetivo de vida o sea no necesariamente les hacemos un bien quitándoles su objetivo que tienen a terapia llegan muchas personas que no saben cuál es su objetivo de vida y de repente escarbándole poquito se dan cuenta que nunca se habían preguntado cuál es su objetivo de vida y entonces cuando lo encuentran puede ser tanto algo bonito como tormentoso porque ellos en su momento no se habían planteado que tenían que tener algún objetivo de vida y cuando lo encuentran ahora pues tienen toda una vida para llegar a su objetivo y a veces como que la vida no les alcanza entonces yo he escuchado a muchos creo que antes para mí fue un objetivo el de vivir una vida y tener trascendencia en la vida ahora veo que es muy desgastante ese objetivo que me puse de muy adolescente pero al final de cuentas es muy disfrutable porque cada paso que das en esa trascendencia se acerca más y ahora me doy cuenta que la trascendencia no es como tal para conmigo sino para con la sociedad dejar algo o dejar huella tiene más que ver con dejarle algo a una sociedad en base a lo que me tocó vivir y ahora cuando escucho a varios profesionistas a jovencitos a niños yo los veo como niños pero ya son jóvenes ya son adultos de 18 o 20 años y decir que quieren trascender en la vida no me molesto con molestarme en sentir de están diciendo un cliché como tal sino que más bien los entiendo y a veces nada más me corresponde hacerles notar que a veces ese camino es muy tardado y es muy complejo y en el cual a veces hay que asumir que si quiero ser alguien importante primero hay que definir el indicador importante para quién para ti para tus papás para el mundo para la sociedad entera o simplemente importante bajo las luces de quien te pone la estrellita de la frente que generalmente son los papás y a veces cuando definimos eso ya les doy un poquito de respiro y tranquilidad en su vida porque la persona que venía con mucha ansiedad porque quería ser trascendente en la vida pues se da cuenta que lo trascendente simplemente basta con ser trascendente para sus papás con eso típico que dicen con llegar y poner una pared de un título a veces con eso basta y después de eso se pueden ocupar de sus cosas y no necesariamente tampoco es que hay que cumplir las expectativas de papá gran trabajo de la terapia consiste en eso en saber que mucho tiempo en mi vida me la he pasado cumpliendo las expectativas de papás pero de repente llega un momento donde pausamos las expectativas de papás y ahora me dedico a hacer mis expectativas propias o las expectativas que ahora yo quiero dejarles un poco también a mis hijos porque en su efecto yo también quiero y pretendo a veces ser el modelo a seguir de mis propios hijos y que muchas veces aunque tú lo pretendas pues no ellos siguen su propio camino y no necesariamente te ponen a ti como el modelo a seguir sino que ellos ahora buscan su propia pretensión que son ellos mismos y tampoco los culpo por eso porque al final de cuentas más allá de que parecen un asunto egoísta es un asunto que más bien nos termina siendo seres humanos funcionales totalmente y que efectivamente ellos empiezan a tener sus propias pretensiones para poder algún día ser autosustentables y personas como dicen en la sociedad o como decía en la ciudad antes personas de bien como lo decía la abuelita como lo decía el papá y a veces con eso basta colega con ser personas de bien desde luego podríamos cuestionarnos bien para quién porque esto se podría tergiversar si le quieres hacer el bien a alguien se cuestiona mucho cómo los soldados siguen órdenes y a un soldado tú le dices mata a alguien pues lo hace porque está siguiendo órdenes pero no sé si eso le vaya a traer bienestar a su mente a su tranquilidad moral o le vaya a dejar huellas en su conciencia normalmente no les traen ningún bienestar les traen más bien lo que dices ahorita esa situación psicológica emocional claro porque en muchas ocasiones te cuestionas a quién sirves y si en su defecto le está sirviendo a ti muchos dicen que le sirven a Dios a Cristo y demás cada quien tiene su propia misión y se traza su misión en la vida como la pretende y como la quiere o como le lograron dar su sesgo cognitivo su visión ya sea tapada o muy abierta dependiendo de eso te pusiste o te trazaste metas y eso te puede hacer feliz o infeliz en la vida y muchas veces te repito en terapia lo que llegamos a hacer eso es ir juntos entendiendo cuál es el camino que se quieren trazar las personas y a veces puede ser tan cortito como de aquí a la esquina o tan largo como en el mundo o sin límites un camino sin límites en el cual cada persona se lo pone ese límite y a veces no se lo quieren poner porque efectivamente empieza el trabajo duro cuando se trazan ese objetivo ya lo había dimensionado pues de repente ahora hay que hacer muchas cosas para llegar a ese objetivo entonces también entiendo cuando las personas prefieren no tener objetivos esa parte la entiendo perfectamente el beneficio secundario es no hacer nada y cuando nada más que a veces yo tengo una tablita donde efectivamente estamos en el círculo vicioso haciendo cosas que no nos llevan a nada o estamos en el círculo virtuoso haciendo cosas que nos remuneran y nos hacen ir hacia lugares que queremos y a veces nos conviene estar en el círculo vicioso porque ahí no nos movemos y las personas hacen cosas inconscientes que los mantienen ahí y que tampoco esto es descabellado simplemente que están cómodos ahí porque a lo mejor ya estuvieron acá y estar acá a lo mejor les trajo cosas malas entonces prefirieron o en algunas cosas prefieren estar en el círculo vicioso ahí nada más como que dando vueltas son los dichosos beneficios secundarios que nos dan a veces las cosas inconscientes que hacemos y que efectivamente cuando vino Freud a decirnos no es que en el inconsciente hay cosas buenas sí pero déjalas ahí porque a veces no queremos sacar las cosas que están en el inconsciente pero bueno ya hablé mucho no sé si quieras agregar algo pues sí me gustaría comentar esta parte de la ganancia primaria y la ganancia secundaria en este caso por ejemplo cuando mencionas lo de tener propios objetivos o propias expectativas antes que estar satisfaciendo las necesidades o las expectativas de alguien más resulta que también cuando dices ok te quejas de estar cumpliendo expectativas de alguien más o ya no quieres a lo mejor ni te quejas pero a lo mejor ya no quieres hacer cuáles son tus propias expectativas y resulta que no las hay y ahí es donde empieza el verdadero trabajo con esta persona porque hay gente que está cubriendo necesidades expectativas de los demás porque a su vez eso es una necesidad propia y cuando lo tratas de sacar de ahí pues no sabe qué hacer o cómo generar propias expectativas se dan cuenta que tienen que estar para los demás en donde se da más esto pues tristemente en el trabajo la mayoría de los trabajos son así pues están cubriendo las necesidades las expectativas de los dueños de los empresarios de los directivos etcétera más más y las propias tengo que ir a trabajar esa es la situación tengo que ¿por qué? pues porque tengo que mantener una familia pero cuando empiezas a ver esa parte bueno y por qué no tomas iniciativa propia para ser emprendedor generar tu propio trabajo se les complica una porque definitivamente no hay las herramientas necesarias y volveríamos a lo que hablamos hace rato la desigualdad pero la otra es porque tampoco se atreven entonces ¿qué sucede? cubro esa ganancia secundaria ¿no? de donde bueno aunque sea me la voy llevando así porque para obtener una ganancia primaria entonces tengo que esforzarme mucho más entre comillas ¿por qué? pues porque volvemos a lo mismo ¿no? a lo mejor lo que le estoy trabajando a alguien más 10, 12, 14 horas al día pues lo puedo enfocar a un propio esfuerzo para abrirme propio camino ¿no? pero son muchas circunstancias aquí ahora si nos vamos al aspecto de la salud mental pues obviamente entre más a gusto estés con lo que haces y con lo que vives cada día pues digamos por lo menos en la teoría te llevaría a tener una mejor salud mental entendiendo que también hay que enfocarnos en los buenos hábitos ¿no? porque pues puedo estar haciendo cosas que me gusten y esas cosas que me gusten a lo mejor tienen que ver con una mala alimentación pues es que a mí me gusta comer esto y esto con grasa ¿no? estoy haciendo algo que me gusta estoy comiendo algo que me gusta pero no necesariamente me va a generar un bienestar todo lo contrario ¿no? entonces todo esto es bien bien interesante como lo podemos manejar con las personas también mencionabas este aspecto de que pues igual una persona está aquí muy cómodamente y hay otra que se esfuerza más pero ninguna está mal y ninguna está bien cada una está donde quiere estar por así decirlo la persona que está aquí en el aspecto cómodo nadie es quien para irle a decir no es que tienes que salir de ahí ¿no? o como te lo he comentado en algún otro podcast ¿no? llega esa falsa perspectiva de tienes que salir de tu zona de confort ¿por qué nadie es quien para decirte que te salgas de tu zona de confort ni nadie es quien para decirte que la zona de confort es mala ¿no? que lamentablemente yo escucho a muchos colegas que lo utilizan así como si tu zona de confort fuera algo negativo tienes que salir de ella ¿no? pues tienes que salir de ella si te estás quejando de esa supuesta zona de confort en primer lugar le haces ver que no es una zona de confort de entrada ajá entonces mira si una zona de confort es donde te sientes confortado donde te sientes confortable y donde te sientes a gusto entonces ¿quién va a querer salir de una zona así? pues yo creo que nadie en su sano juicio ¿no? ahora la diferencia viene en lo que cada quien cree que es el logro de objetivos el logro de la felicidad el logro del bienestar ¿no? ya lo platicábamos en algún momento ¿no? hay gente que le gusta el dinero pues ese va a ser su objetivo buscar el dinero ¿no? y cada vez más dinero tampoco somos quienes para decir que eso está mal lo malo está en cómo lo consiguen ¿sí? esa es la gran diferencia ¿sí? hay gente que lo consigue de manera muy honesta trabajadora adelante que se hagan millonarios ajá pero hay gente que lo obtiene de muy mala manera y abusando y pisoteando a los demás ajá obviamente así no así no es la cosa ¿no? hay gente que efectivamente podríamos decir pues es pobre porque quiere y si quiere ser pobre pues adelante uno ¿quién es para decirle? no es que tú tienes que buscar más dinero y no pues cada quien ajá aquí el asunto está que a veces pues a lo mejor a mí no me gusta tener cosas pero la gente que depende de mí pues si necesita comer si necesita vestir si necesita un lugar donde vivir entonces pues hay que darle eso porque es gente que depende de nosotros ¿quién es esa gente? pues normalmente nuestra familia en el caso de los adultos pues los hijos ajá entonces ahí no es así como pues yo quiero estar aquí sin hacer aunque mis hijos no coman ¿no? pues tampoco obviamente tenemos que adquirir esa responsabilidad y darles lo necesario para que puedan salir adelante es bien relativo todo esto ahora la contraparte ¿no? de la salud mental ¿cuál sería? pues definitivamente el trastorno o la enfermedad mental ¿no? ¿qué sería esto? pues obviamente si nos vamos a lo más rápido y práctico pues la ausencia de salud mental ¿no? ¿pero qué significa esto? pues son situaciones que son complejas si nos vamos al aspecto del trastorno de la enfermedad mental que son graves pueden ser severas y pues pueden distorsionar nuestra forma de pensar nuestra forma de sentir nuestras reacciones emocionales nuestra conducta y nuestro comportamiento ¿no? de manera de hacernos daño y de incluso hacerle daño a los demás ajá esa sería la parte que hay que evitar ¿cómo la evitamos? pues buscando la salud mental algo que yo normalmente le digo a mis pacientes es esto ajá tengo que identificar lo que no quiero en mi vida ajá es importante pero no me tengo que enfocar en ello ajá en lo que me tengo que enfocar es en lo que quiero en mi vida ajá porque la mente es compleja pero digamos sencilla al mismo tiempo ajá si yo le digo a una persona por ejemplo a ti Omar que no pienses en un carro rojo pues en tu mente ya está el carro rojo en automático ajá entonces ese tipo de situaciones hay que tenerlas en cuenta entonces si yo no me quiero enfermar no voy a estar pensando no me quiero enfermar no me quiero enfermar porque voy a terminar enfermándome ¿no? entonces ya sé que no me quiero enfermar entonces ¿qué es a lo que me debo enfocar? pues a la salud ajá ¿cómo lo obtengo? y aquí vienen un montón de situaciones ajá ¿cómo lo obtengo? pero también es importante saber por qué tener salud mental ajá suena algo como lógico bueno pues porque estoy bien ¿no? pero de repente cuando llevamos a las personas a hacer conciencia o a reflexionar sobre lo que es la salud mental en su gran contexto ajá en el gran sentido de la palabra o del contexto de lo que es salud mental ya se empieza a complicar un poquito ¿no? porque ya no es tan fácil bueno pues yo pensar que salud mental pues es nada más no sentirme deprimido no pues no sentirte deprimido ya es ganancia pero vámonos a la parte verdaderamente de la salud mental porque a lo mejor no te sientes deprimido pero ahora te sientes ansioso ajá y tampoco estar generando ansiedad todo el tiempo pues no es sano ajá y aclaro nuevamente la ansiedad no es una una situación este negativa o mala ¿no? la ansiedad es una reacción por ahí este platicamos incluso si creo que va a salir en la película de intensamente ¿no? como nueva emoción que yo te decía pues para mí no es una emoción básica más bien este es un estado o una reacción del organismo ante una situación ya sea de supervivencia o de instinto de supervivencia o incluso nada más para evitar algún riesgo o algo que posiblemente me pudiera generar alguna problemática o algún dan o sufrimiento ajá entonces eso es la ansiedad no es algo malo más bien nos alerta ajá y ayuda al organismo a estar al pendiente de alguna situación de riesgo o de posible riesgo el problema está cuando la generamos por cualquier situación que no debería de generar ansiedad ¿no? entonces nos vamos a por qué es importante la salud mental pues porque nos ayuda de entrada a enfrentar las situaciones de la vida cotidiana de la mejor manera ¿no? de una manera sana ajá evitamos el estrés evitamos este la preocupación etcétera ¿no? nos ayuda a estar físicamente bien físicamente estables ¿no? esto es importante ahorita lo mencionaba ¿no? nos ayuda a relacionarnos de mejor manera con las personas es decir en el aspecto social pues también nos ayuda a estar sanos mentalmente ¿no? nos ayuda en la cuestión del trabajo del estudio o de las actividades que tenemos ajá estar a lo mejor en casa o con la familia con las personas pues de llevarlas de manera este de mejor manera ¿no? ser más productivos incluso ajá ayuda a contribuir significativamente pues obviamente en nuestro bienestar general ajá pues eso es lo que nos genera la salud mental ajá y pues obviamente nos lleva incluso hasta poder este llegar a nuestro potencial ¿no? poder este desarrollar nuestro potencial como personas a lo mejor a grandes rasgos eso podría decir ¿no? en cuanto a la salud mental oye colega por ahí ahorita que mencionaste el tema de la ansiedad ¿no? estaban escuchando la otra vez entrevistó una persona que me habló de que estas dichosas y terapias contextuales que le llaman de segunda generación ¿no? la verdad apenas de tercera generación y que aparte te le agregan mucho que con evidencia científica ¿no? por ahí yo diría mucho dime de qué presumes y te diré de qué careces ¿no? porque efectivamente ya investigando de poquito me di cuenta que pues claro es una nueva rama de la psicología por ahí que asumen mucho ¿no? que ni siquiera es como que venga o provenga solamente de la psicología ¿no? de hecho este asunto de la dichosa evidencia científica se aplicó a la enfermería se aplicó a la medicina y luego vinieron a la psicología y dijeron también a la psicología ¿no? pero como tal hablan de que se basan en dichosa evidencia científica como si los otros enfoques no se basaran en evidencia científica ¿no? las dichosas teorías como tal pues son eso teorías que efectivamente primero tuvieron que tener esa investigación ¿no? como tal y aparte le llaman pseudociencias a los enfoques que ya están establecidos ¿no? como es el conductismo bueno provienen del conductismo como es el psicoanálisis y como es el humanismo ¿no? ellos las mencionan como pseudociencias ¿no? cuando en realidad son las que están más establecidas pero bueno no vengo a criticar estas terapias de tercera generación sino que te hace notar que a una persona que entrevisté me mencionó que esa rama es la que menciona o tiene su tablita de las emociones e incluyen efectivamente a la ansiedad entonces a lo mejor de ahí están tomando esa dichosa evidencia la están tomando para la película de Intensamente 2 entonces es muy probable que por eso es que estén derivando ¿no? porque si me mencionaron eso y creo que incluía la sorpresa también si la sorpresa si está incluida ¿no? siempre hay que aclararlo ¿no? obviamente tenemos bases hemos estudiado hemos adquirido conocimiento ¿no? por ejemplo lo que hablamos nosotros no es algo así como que sale de nuestro ronco pecho nada más porque se me ocurrió en el momento ¿no? yo he visto que varios estudiosos plantean 7 emociones otros 4 y todo pero yo por ahora sí que por mis pantalones yo hablo de 6 porque quiero ¿no? pues no obviamente no es porque también hay un fundamento ahora esa parte que mencionas normalmente viene este de de colegas que tienen fundamentos conductuales ¿ajá? fundamentos conductistas ¿no? que suelen demeritar a los otros enfoques ajá ahora de lo que se trata la psicología en estas épocas es de generar una psicología integral ajá no disociativa ni desintegrarla ¿no? porque eso es lo que provoca ¿no? una desintegración de la psicología como ciencia ¿no? esto de aquí no importa esto tampoco esto no vale tanto esto es pseudociencia no no se trata de eso más bien se trata de integrarlo ¿no? pero cuando tengo ese tipo de de mentalidad de lo mío es lo bueno porque lo fundamento científicamente pues entonces quizá hace rato hablábamos de aportar a lo mejor lo que yo ahora puedo fundamentar científicamente puedo aportarle a los otros enfoques para que también lo fundamenten científicamente si es que hay ese fundamento científico ¿no? porque creemos ajá falsamente que nada más por decir que es un fundamento científico ya es correcto ¿no? y ya lo hemos platicado aquí colega la ciencia se ha equivocado n cantidad de veces ajá una y otra y otra vez ajá entonces yo siempre parto de la teoría más grande de la ciencia ajá que es el Big Bang ¿sí? es algo que no puede comprobar hasta la fecha no puede comprobarlo sin embargo lo asegura lo asevera lo afirma y lo impone como si fuera algo este como algo real ¿no? la verdad de las verdades ¿no? y entonces pues no no puede ser ajá la ciencia también se equivoca y mucho sin embargo la ciencia nos ha ayudado a avanzar en muchas cosas ¿no? no es algo como estar hablando en contra de la ciencia más bien todo lo contrario la ciencia nos favorece nos ayuda al igual que la tecnología y al igual que algunas otras situaciones que no entren en la ciencia sino tal vez en el aspecto de la filosofía pero se trata de integrar todo conocimiento ¿no? y no de demeritar a unos y creerme más yo porque yo soy esto y yo tengo un fundamento científico y por lo tanto lo demás no vale ¿no? no eso como dices habla más bien de las carencias principalmente ¿no? hay quien sí tiene mucho conocimiento pero pues eso no le da el derecho a creerse más que los demás ¿no? claro por ahí estaba viendo colega una película que se llama El caso de Cristo en donde bueno más allá de contarles de qué se trata pero un periodista que anda investigando efectivamente todo esto los rasgos históricos que hay de la presencia de Cristo en vida como tal y más allá de la película que la pueden encontrar en Amazon por ahí yo les hablaría más bien de algo que mencionan al final o el lema de la película como tal que es que la ciencia también es un acto de fe ¿no? o sea porque al final de cuentas los que decidimos crear en la ciencia puede creer en ella como tal o sea a lo mejor cuando también nosotros nos vemos ahí en la escena donde queremos también contradecir a aquellos que creen en su pensamiento mágico religioso pues a lo mejor también estamos cayendo en ese pensamiento mágico religioso en decir que la ciencia lo es todo ¿no? a final de cuentas es por eso que nos fortalecemos tomando algunas cosas de aquí algunas cosas de allá pero los que somos psicólogos pues nos licenciamos en algo llamado psicología y tenemos que creer en eso porque a final de cuentas si no creemos en lo que hacemos pues definitivamente entonces estamos faltos de creencia ¿no? entonces por ahí creo que retomo nada más para lo que me estabas mencionando también para ir cerrando colega lo que decías hace rato de lo que no es salud mental pues retomo lo que había mencionado hace rato ¿no? entraría un poco también lo que no es salud mental en la normalidad ¿no? una persona que sufre está desadaptada una persona desadaptada en muchas múltiples circunstancias también entra dentro de la no salud mental una persona irracional ajá y que fanática con fanatismo entra dentro de la normalidad o de la no salud mental una persona que pierde el control ¿no? o que viola las normas morales está dentro de la no salud mental ¿no? sería lo contrario efectivamente a este bienestar o intentar estar bien consigo mismo intentar estar en plenitud y lo que ya habíamos mencionado ¿no? pero bueno de mi parte sería todo colega también no sé si tú quieras mencionar ya algo para ir cerrando recuerdo antes que nada pues las redes sociales también estoy como psicomar susana en las diferentes redes sociales aquí el colega Israel Galicia lo puede encontrar como psicología en el alma ¿verdad? psicología del alma del alma ok no sé si gustes agregar algo más colega sí como psicología del alma en facebook en twitter en youtube en instagram en tiktok en linkedin ahí estamos ajá y obviamente ya de manera más directa este vía whatsapp al 55 1493 9580 con gusto podemos contactarnos y atenderles ¿no? ya para cerrar este aspecto de la salud mental yo propondría colega que sigamos con este tema para que no se quede así como en el aire las situaciones que pueden afectar la salud mental consejos para mantenernos en ese rango de lo que es la salud mental y pues principalmente ¿no? este que tiene que ver con la salud mental pues precisamente nuestra psicología nuestros pensamientos nuestros procesos cognitivos nuestras emociones entonces hay que trabajar en ellas donde se trabajan pues se trabajan en el día con día con las personas con las que convivimos con uno mismo y también obviamente en el proceso psicoterapéutico de mi parte sería todo Omar este pues empezando el año 2024 con este podcast de salud mental es un gusto compartir contigo nuevamente este podcast y pues estamos aquí en contacto gracias a a todos quienes nos hagan favor de vernos y esperemos les sigan sirviendo estos contenidos ¿no? claro y agradecerles a los que estuvieron ahí presentes en línea desde luego por ahí la repetición la pueden ver en YouTube en Cicomar Susano y también el colega de repente también sube a veces el video completo a mí se me dificulta mucho en Facebook en Facebook yo por eso ya he dejado Facebook porque tenía una aplicación que me subía los videos y ya me canso de meterme en la computadora y meterla por medio de la computadora la verdad es para mí un poquito desgastante ya me dedico más bien a las redes donde puedo de repente meter videos algunos cortos o en su defecto pues ya nada más a YouTube y lo subo completo pero pues te agradezco mucho también que nos estés haciendo difusión por ahí en Facebook lo pueden ver en Psicología del Alma ahí a veces el colega Israel Galicia está subiendo el video completo entonces muy agradecido de esto y que nos siga viendo gente la idea es que nos vea mucha gente y si ahí entre las personas que nos están viendo nos hacen nuestros Reels nosotros agradecidísimos los videos cortos que los hagan pues nada colega agradecerles a todos agradecerles también colega al contrario es un gusto mira cuando subes en YouTube el video completo te da la opción de publicar el enlace en Facebook no sé si has visto esa parte y ya nada más obviamente te enlaza si cuando lo subes ahí te abre una pantallita y puedes mandar el enlace a Facebook a donde más no recuerdo bien pero en algunos te pone opciones ahí ¿no? ok pues muy bien colega por ahí estamos en contacto ya dijimos la nueva temática nuevamente de salud mental creo que es tan extensa como queramos y ahora que nos pusimos a hablar de emociones me di cuenta que se puede extender tanto como queramos y más bien esto fue como nada más abrir el panorama y ya dentro de esto nos vamos a ir metiendo a temáticas muy aledañas y que estén muy cercanas al tema de la salud mental ¿no? y veo que a ti le gusta mucho el personaje este ¿no? el psicólogo que habla de la terapia racional emotiva ¿no? entonces creo que por ahí a lo mejor te tocarán las siguientes hablar a lo mejor un poco de él y meter a vosotros al ver delis bueno colega pues me despido y que tengas un fin de semana gracias igualmente feliz fin de semana y cuiden su salud mental hasta luego nos vemos hasta luego